Creo que en este caso, yo creo que la realidad es que es casado el jefe de la oposición. Fíjate que a Ciudadanos, si le ha escapado ser jefe de la oposición, porque ha pinchado en su propia comunidad autónoma, si hubiese sacado el resultado que sacan las autonómicas, estaría incluso casi, yo calculando más o menos, sea igual o por encima del Partido Popular, con lo cual hay un síntoma importante. Yo pido, Dios santo y bendito, que se acabe ya la campaña. Pues no te quedará, Moreno. Porque es que todo lo que dicen es en campaña, ¿sabes? Vamos a aplicar 155, pero son los requerimientos. ¿El requerimiento para qué? Vamos a ser un poco seis con toda esta historia, yo creo, que el tema de los impuestos, es que es una situación que habrá que subir los impuestos. Gane quien gane, gobierne quien gobierne, pero es que la realidad es que esto me hace gracia como cuando se habla de las pensiones, porque hay que hacer un plan, no sé qué. Yo creo que el público de las señales, hay dos opciones, o más años o menos pensión, punto pelota. Pero es que empezamos a dar vueltas al asunto, no, y gano. ¿Sanchez subirá impuestos? Sí. ¿Rivera subirá impuestos? Sí. ¿Casado subirá impuestos? Sí. El señor Iglesias, ¿os hubiera impuesto? ¿Quién sabe lo que es este señor? Seguramente sí. La realidad de las finanzas públicas es la que es, uno como hay pico billones de deuda pública, tenemos unos servicios poco optimizados, y eso sí que hay que meter mano. Y eso, lo siento, pero estamos en campaña, y claro, solo se habla de campaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!